Se oye el rumor de un pregonar Que decía sí, 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 sí El yerberito llegó Llegó Traigo yerba santa pa' la garganta Traigo esquimón pa' la hinchación Traigo abrecamos pa' tu despino Traigo la ruda pa' que estornudas También traigo al vaca pa' la gente flaca El apazote para los brotes y el vetiverto Para el que no era y con esa yerba se casa usted Ya Y con esa yerba se casa usted Con esa yerba se salva usted Y con esa yerba se casa usted Que yo traigo el casimón pa' la hinchazón con sabón Y con esa yerba se casa usted Y con esa yerba se casa usted Y con esa yerba se casa usted Y con esa hierba Se casa un tema Que yo le canto a mi madrina La reina de la santa Y con esa hierba Se casa un tema Que yo le traigo mi camino Para tu destino Y con esa hierba Se casa un tema Que tú a ver como vas a vencer Y vas a crecer Y con esa hierba Se casa un tema Escucha a los músicos Número uno De mi borde Y con esa hierba Se casa un tema Para el mundo entero Y para los sumberos Les traigo su alma Y con esa hierba Se casa un tema Y con esa hierba Se casa un tema Les traigo hierbas Para que se reciba Y con esa hierba Se casa un tema Óyelo, báilalo, cántalo Disfrútalo Y con esa hierba Se casa un tema Vamos pa'lante con sabor Y siente a mi tambor Y con esa hierba Se casa un tema Se casa un tema Eh, 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 eh Gracias por ver el video.